¿Qué ha sido en relación a su infancia? ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué nos puede contar? ¿Qué recuerdo tiene de su infancia? De mi infancia, una infancia hermosa, rodeada de mi familia, siempre mimada y consentida. ¿Te recuerdo haber tenido una enfermedad importante en la infancia? ¿Te recuerden? No, 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 no. Las típicas enfermedades, pero no, ni siquiera, no me acuerdo ni de haber sufrido sarampión, no me acuerdo, no, que yo sepa no. No, nada. Era muy sana. ¿Antecedentes así de violencia intrafamiliar? No, así de denuncias, esas cosas, no, no. Sí, de violencia física, chocó. No. ¿Antecedentes de abuso sexual en la familia? No, no, no. Y de todo lo que nos comentaste, y bueno, lo que todavía no comentaste, digamos, ¿qué sentís que fue lo que más te marcó a vos de tu vida, de toda tu vivencia? ¿Qué sentís lo que más te afectó o te marcó? Me parece que está bastante obvia la pregunta. El abuso sexual contra Spinoza. Eso me arruinó la vida, yo siento que me arruinó la vida. Me cuesta, todavía no me puedo, no, 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 me bloqueó. Estoy más que mal después de lo que pasó. Y no es por exagerarlo, sino porque cada vez estoy peor. En vez de estar mejor o de olvidar, no. Cada vez se pone, me siento peor porque no hay justicia. Hasta que no haya justicia uno no descansa en paz, ¿sabes? Y ahora, bueno, ahora sí. No sé, licenciado, ¿quieres hacer alguna pregunta que ya nos ha preguntado? Sí. Este, un paciente...